Buenas tardes. Ey, buenas tardes, bienvenido. Oye, ¿en qué pasillo están los gancitos? Ah, es aquí derecho. Ah, gracias, gracias. Ey, ¿qué hubo le? ¿Los pingüinos? Ah, pues búscale, güey, por ahí tiene que haber. No, no, no los veo, güey. Sí, güey, ¿ahí están a la derecha? No los veo, ah, ok, ya. Ah, ahí está, ¿cuánto es? Ah, a ver, son 15 pesos. Ah, chido. Oye, por cierto, esto es un asalto, ¿eh? ¿Ah? No te hagas, güey, esto es un asalto, esto. ¿Entonces no quieres el gancito? Pues, pues sí. Pues cuesta 15 pesos, güey. ¿Qué? ¿Te crees muy gracioso, animal? Sé un asaltador profesional, cabrón. Ah, ya, 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 bueno, pues está bien, toma el dinero y vete ya, cabrón. No, 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 no vengo por tu dinero, cochino. Pues, ¿qué quieres? Te puedes llevar también el gancito si quieres. No, 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 dame tu pantalón. ¿Qué, güey? Dame tu maldito pantalón. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Ahí está, ahí está. Ahí está. Este es un buen pantalón. Ey, 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 ¿por qué está haciendo tanto ruido? ¿Y usted quién piña hace ese? Soy el encargado de la tienda allí. Edrin, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor. Me vale madres quién eres tú, esto es un asalto, ¿ok? Edrin, ¿ya apagó el gancito? Eh, pues, todavía no. ¿Ya apagó por esa arma? ¿Qué? Pues, pues no mames, esa la tenías en mi casa. A ver, ¿cómo me comprueba que no la agarró de aquí? No mames, aquí no venden armas aquí. ¿Pagaste por ella o no? Pues no. Pues págala. Ey, güey, pero es mía. Tenemos cámaras de seguridad, a ver si no te la robaste o no. Pues míralas, güey, yo no me la robé. Pues entonces, ¿de dónde la sacaste? Yo ya la tenía, güey. Edrin, ponte el maldito pantalón. Ah, chale, bueno, está bien. Y tú, paga el pinche arma, no te veas pendejo. Pero te juro que es mira, mírala, hasta tiene mi nombre aquí abajo. A ver si es cierto. Ah, no mames, si es cierto. Te dije, imbécil. Bueno, cabrón, cualquiera se puede equivocar y ya. No, güey, desconfías de mí. Ah, güey, perdón. No, 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 tienes que demostrar que realmente lo sientes. Ah, bueno, entonces, ¿qué quieres? El pantalón de ese vato. No mames, ¿pa' qué? No, pues es mi pedo, güey. Bueno, Edrin, dale el maldito pantalón. Ah, pues bueno, pues ahí te van. Perfecto. Ey, 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 son 100 pesos. ¿Qué? Chinga, ¿por qué? Pues esto es una tienda, güey, no mames, ¿qué esperabas? Ah, ya, ya. Ahí te van, güey. Ok, gracias, vuelva pronto. Sí, 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 sí. Otro cliente, bien entendido. Edrin, ¿neíte un pantalón, güey? Se lo acabas de vender a un asaltante. Pero, ¿pago por él, no? Pues sí. Ah, pues todo bien. Si quieres ver un gameplay matado de la risa, pues...